El Boletín Oficial de la Provincia publica el listado de la Oficina de Objetos Perdidos el mes de junio de este mismo año para que puedan ser reclamados por sus propietarios. Son piezas de todo tipo que los ciudadanos han perdido en distintos puntos de la ciudad y que no han sido reclamados por sus propietarios. Entre otros objetos hay gafas, llaveros, carteras, llaves e incluso un teléfono móvil. Podrán ser reclamados y entregados a quienes acrediten ser sus dueños en la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local en la calle Alfonso XI en la antigua Facultad de Derecho. La titularidad del objeto reclamado podrá acreditarse por cualquier medio admitido en derecho y en ausencia de títulos exigirá dar detalle del bien que a juicio del responsable de la Oficina de Objetos Perdidos sea suficiente para presumir la propiedad.